El show de Carlitos está aquí, aquí, en Nueva York. Todo el mundo lo quiere muchísimo. Lo que está pasando en el mundo de las políticas. Y hoy tenemos con nosotros nuevamente un refuerzo, un hombre capacitado, un hombre inteligente, un líder de la clase de Estados Unidos y Nueva York. Nuestro amigo Francisco Roa. Francisco, le digo el show. Licenciado Carlos. ¿Cómo bien, hermano? Aquí estamos para llevarle todo tipo de información a nuestros ciudadanos que están desesperados, inquietos y que no existen informaciones. Carlos de la Vega es la persona que lleva las informaciones. Adquiera usted o no, critique usted o no. Carlos tiene debilidades como todo ser humano, pero es la única persona que dice la cosa por su nombre sin temor y sin miedo. Después nosotros están con rodeo, vamos a ver qué pasa, qué se hace. Carlos no, Carlos va directo y en vivo. Y no le podemos dejar, Carlos, y discúlpeme que diga esto a Marco y al ingeniero Franjo de Díaz, que no le dicen a usted, no le están diciendo, no, tú no puedes decir esto, no, tú no puedes decir esto, tienes que decir aquello. Que no se le acondiciona a nadie. Que Fran yo lo conozco hace más de 40 años. Y Fran es de las personas que les respeta su derecho a cada ser humano, por eso... Un caballero, un caballero. Sí, sí, Fran, sí, Fran Jorelía. Y todas... Yo soy el hermano pobre de Fran. No, qué va. Todas las personas que trabajan con el señor Fran Jorelía están bien económicamente. Sí, sí, con Fran sí, Fran. ¿Te va bien? Yo trabajé con Fran como por 8 años y me sentí bien, me siento... Un hombre bueno, de familia, trabajador. Un hombre honesto, un hombre... Tú eres que te lo digas en la franja de la progresa. Sí, sí, sí. 100%. Pero Carlos... No, pregúnteme a mí. No, y a mí también. Yo trabajé con Fran por muchos años. Cuando Marquito era un muchachito, con dos años, tres años. Pero bueno, Carlos, la Junta sigue al rojo vivo. Yo no sé... Usted es que es amigo del presidente de la Junta. No, 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 no. Mire, realmente la Junta Central Electoral es una preocupación en este momento. Está como en un avión sin piloto, en el aire. Se mareó el piloto a las alturas y no se sacó el rumbo. Porque como dijimos la semana pasada, ¿cómo es posible que 32 senadores, solamente 6 favoritos, van con el voto de las ratres? Que los diputados de esa comunicación lo lleven y lo ayuden. Eso está mal, Francisco. Lo que pasa es que el presidente de la Junta es un títere del PLD. Y me da pena que los partidos políticos no están pidiendo la renuncia. Nosotros demandamos que el presidente de la Junta renuncie porque no está en capacidad de dirigir unas elecciones. No está preparado, ni moralmente, ni físicamente, no tiene el espíritu, no tiene el temple para dirigir las elecciones del 20, que van a ser muy complejas y que pueden traer graves consecuencias si se sigue el manejo en que hasta ahora se le está llevando a la Junta Central Electoral. Esto no lo estoy diciendo como PRM, eso lo estoy yo diciendo a título personal, como un ciudadano. Vamos a poner el teléfono, Francisco, para que la gente empiece a opinar. ¿Están ustedes de acuerdo, amigos televidentes, que 32 senadores de la República Dominicana nada más se han beneficiado? Pechito, Párez Pérez por la capital. En la vega, Euclides Sánchez, Cristina Lizardo, y pusieron de carambola al suyo, a Paliza. Al doctor Paliza, el cual dijo que no. Para comodir a la gente. Para tratarle. Porque es el único que tiene el PRM, el senador Blas. No, tiene dos. Dos senadores. Pero, ¿qué dijo el doctor Paliza? No, yo no quiero que me regale nada, ni que me arrastre nadie. Yo tengo mi trabajo hecho en Puerto Plata, y yo voy a ganar en Puerto Plata como gané, ¿cómo? Trabajando. El doctor Paliza es uno de los activos políticos más importantes del país, y una persona que tiene una trayectoria desde su familia, desde su inicio, con honestidad y trabajando. Entonces, él no necesita que nadie le dé nada. Los que están detrás de esa tela de araña, de esa podridumbre, son Párez Pérez, la Cristina, etcétera, 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 porque ellos nunca han ganado unas elecciones. Son ladrones que lo que han hecho ha sido robarse las elecciones, pero ahora no lo van a poder hacer. Ahora, ese que usted ve ahí, el doctor Paliza, es uno de los hombres más honestos del país, uno de los hombres más trabajadores. Es un hombre que ganó sus elecciones por encima del robo que estaba haciendo Roberto Rosario en la Junta Central Electoral, por encima del fraude que estaba haciendo Vichara, descaradamente, pasando unas elecciones desde, oiga, sin ir a la Junta Central Electoral a contar un solo voto, pasándola desde la compañía de electricidad y un grupo de zánganos, supuestamente observadores internacionales, en un hotel bebiendo champán y bebiendo wiki del vuelo. Oiga, hermano, pero allá hay cosas que ahora en el 20, vuelvo y le repito, y digo de nuevo, para que nadie diga, yo soy dirigente del PRM y soy precandidato del PRM. ¿Candidato? Voy a ser diputado del PRM con el poder de Dios. Y soy, y soy de la gente. Roa, permítame decirle al partido de ahora en este programa, diputado Roa. Es que así va a ser, así va a ser. Tenemos la llamada, diputado. ¿Quién le llame de dónde? Le hable Mayor Abreo, del 99 de Fuego, Washington. Comandante, ¿cómo se siente? Gracias por estar en el centro de nuevo programa. Mi respeto y mi cariño, y ver a usted me siento mejor. Quiero, quiero que usted se sirva de portavoz, como usted siempre lo ha hecho. Dígamele al presidente de la Junta Central Electoral, que por favor, que ya el pueblo no cree en él, que renuncie, porque él no sabe lo que tiene en mano. Y le quiero decir una premisa. Hoy Danilo Medina, la fuente no me falla, me dijeron que ya se retiró y no va. Entonces mañana en la concentración que van a hacer para presentar los trabajos que viene realizando, eso está bien, pero ya se sabe que Danilo Medina no va como presidente de la República, porque no le puede quitar una idea tan profunda al pueblo dominicano, donde Leónel Fernández es el presidente de la República. Muchas gracias, Carlos. Este es el programa del pueblo de Dios, para que ustedes opinen y dense informaciones. Francisco, Francisco Roa, en la República Dominicana uno se acuesta y al amanecer aparecen tantos problemas en ese país. Es el problema de nunca acabar. Tenemos un presidente que no le duele al pueblo dominicano, Francisco Roa. No, a ese PLD no le duele al pueblo. No, no, no hay que cambiarlo, definitivamente. Pero lo que más me tiene a mí desesperado es el problema de la Junta, que la gente no se está dando cuenta. Y voy a denunciar esto. Díganlo. Nadie lo dice porque la gente a veces tiene miedo. Ese secretario de las Fuerzas Armadas, el ministro de las Fuerzas Armadas, que tenemos ahí ahora, a mí no me importa, Carlos, yo tengo 50 y pico de años, yo estoy pago. Yo he tomado mucho café y he comido mucho plátano. Morir hoy, mañana y pasado da igual. Da igual. No, espérese. No, lo único seguro... Tengo un compromiso con la Diputación de Nueva York. Bueno, pero si no soy yo, es usted otro. Lo que tenemos que defender es el país. El ministro de las Fuerzas Armadas, ese que está ahí ahora. Me interesa por ahí. Fue uno de los que estaban dirigiendo los operativos de la Junta Central Electoral y era uno de los que no dejaban que le dieran la acta a los delegados del PRM en las elecciones pasadas. Que tenga mucho cuidado ahora si está ahí, porque ahora no vamos a aceptar eso. Ahora, si vienen con desorden, si vienen con desorden, nosotros nos vamos a enfrentar, no importa que sea guardia, que sea policía, que sea quien sea, nos vamos a enfrentar. No vamos a aceptar que vuelvan a hacer lo que hicieron. Ahora no se va a pasar. ¡Dame esa llamadita de ley de que hable el pueblo! ¿Se fue? ¿Con quién hablamos? Buenas noches. ¿En las buenas? Pásame la otra que se cayó esa. Aló, es para comentar. Dígame hermano, buenas noches, ¿con quién hablamos y de dónde nos llaman? Oye, Francisco, no creas mucho en la vega, que el problema ya no era nido, el problema ya es el PLD. ¿El PLD? Pero es el PLD que vamos a sacar. Es el PLD que vamos a sacar. El PLD que vamos a sacar de reviento. Yo de la vega, que la vega es PLDista. El problema ya es el PLD que hay que... No, pero es el PLD que vamos a estirpar, porque eso es un cáncer que hay que salir de él. La próxima llamadita, Francisco, el diputado de Ultramar. ¡Hablen con el diputado! ¿Con quién hablamos? ¿Quién lo llame de dónde? Buenas noches. Buenas noches. ¿Está usted de acuerdo que renuncie el presidente Castaño Guzmán de la Junta de Entrae Toral? Que se vaya ya. ¡Que se vaya! Es lo bueno, ¿a quién hablamos? ¡Hablen y escuchen por el teléfono! ¿Después? Es que están mirando por la televisión y no están escuchando. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. ¿Quién tenemos el honor? Con Rudy Román del Alto Manhattan. ¿Su opinión, Rudy? ¿Está usted de acuerdo que el presidente se vaya en la Junta de Entrae Toral? No, no. Yo creo que se vaya. Yo no creo en político dominicano, ni mucho menos con el señor que está al lado tuyo, apellido Rojas. Que eso es de Ultramar. ¿Quién le conoce esa vaina? Y le quiero decir al señor Rojas que el senador de Puerto Plata, Paliza, no hace nada. Se cayó. Yo estoy de acuerdo que se vaya. ¿Quién se oye aquí en Paliza o en la Junta Central? ¿Cuál de los dos? No, no. En la Junta Central, yo no creo en político dominicano, Paliza ha permitido a los haitianos que el gobierno canadiense le construya casas allá. Y Paliza como senador de esa provincia no hace nada. Dígame, señor Rojas, ¿qué tiene que decir sobre eso? Paliza es un ven de patria como son los PRM, ¿Qué puede hacerse? Pero Paliza ni es policía. Paliza no es gobernador. Paliza no es alcalde. Paliza no es presidente. Él lo que es senador. ¿Y cómo le puede decir al presidente que no haga lo que quiere la provincia? Él no puede hacer nada. ¿Cómo le impide él? ¿Cómo saca Paliza a los haitianos de ahí? Bueno. Él no es alcalde, ni es policía, ni es presidente tampoco. El país, las autoridades que tenemos, las Fuerzas Armadas, Francisco Rojas, y el presidente que tenemos, ha sido muy permisible con los haitianos. Le ha entregado, le ha entregado nuestro país a los haitianos. Ya perdimos a la República Dominicana. Todo el mundo lo sabe eso. Todo el mundo lo sabe. Mire, Carlos, yo quiero decir algo y es un funcionario de los que por lo menos me merece un poquito de respeto. Porque creo que es uno de los que quizás no sea corrupto. ¿Cuál es ese? Que quizás no sea corrupto. ¿Cuál es ese, Francisco? Que es Montalvo. Pero Montalvo... Se ve que es serio, sí. Bueno, yo no voy a decir que es serio. No, no, hasta ahora hasta ahora Montalvo no he escuchado nada de eso. Exactamente. Hasta ahora es un hombre serio y yo no lo conozco. Yo no voy a decir que es serio. Pero yo digo que Montalvo es un hombre serio hasta ahora. Bueno, eso te lo puedo decir. Yo no voy a decir eso. Hasta ahora no hay ningún comentario de Montalvo. Los que no se han hablado. Pero Montalvo es el culpable de que nosotros el país está inundado lleno de haitianos. ¿Y por qué? Montalvo es el escalón y es el hilabón y es la cadena y es el que abre las puertas para que entren los haitianos al país. Es el que le prohíbe a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que no actúen en contra de los haitianos. Me enteré, Francisco. Él es el representante directo con esa ONG que tiene de la famosa sociedad civil de que el país esté inundado de haitianos y es el que no permite que se hagan los operativos para sacar a los haitianos del país. Supuesta legalamente que el actual jefe de las Fuerzas Armadas y tiene su derecho si tiene que justificarlo que tiene una planta de gas en República Dominicana tiene más de 25 plantas de gas en el país. Bueno, es que él es peledeísta. Usted puede esperar menos. Usted no está oyendo que él andaba con un grupo de policía. Supuesta legalamente. Bueno, tengo el expediente en la prueba. Dicen. Dicen. Exacto. Él andaba con un grupo de policía de la policía militar comandando la operación el día de las elecciones sacando a los delegados del PRM y quitándole la acta. Que tenga cuidado ahora el secretario de las Fuerzas Armadas para que él para que él pueda contar la historia como secretario de las Fuerzas Armadas presentarla al derecho y que no sea revés. Francisco, yo quiero que mi amigo Eddie Heredia me haga el favor y me busque imagen de la señora Marla Martínez. Porque realmente uno se acuerda en la República Dominicana y al otro día la justicia hace y deshace. No podemos culpar a nuestra policía. Tienen sus virtudes y sus errores. Roa. El gobierno es culpable de todo eso. El PLD es responsable de todo eso. La policía es un arma delincuente. Es un trabajo maravilloso pagándole dos centavos. Y al otro día la justicia suelta a los malhechores. Esta señora Marla Martínez supuesta legalmente ya oficialmente solamente le dieron dos años de prisión a Francisco Roa. Que ya lo cumplió un día de estos los dos años. Ya lo cumplió. ¿Cómo es posible Francisco Roa que la República Dominicana haga jueces de ese tuper que haga ese tipo de barrabasada? O sea, como si tuvieran un tiempo a Sodoma y Gomorra un canibalismo, un animalismo. ¿Cómo es posible una madre que fue parte supuesta legalmente de ese desastre que le encargó la vida a esa niña y a su familia y el país lo dejó en luto? Yo no entiendo cómo unos jueces pueden dormir. ¿De qué manera Francisco Roa se puede soltar una mujer que sea parte de un crimen tan fuerte, tan aloroso, que marque la historia de nuestro país República Dominicana y marque la provincia de San Francisco de Macorís? Mire, y ahí no se me sienta mal porque yo sé que usted tiene ciertas... Mire cómo está esa madre. Esa madre está debanatada, destruida. Está destrozada, pero fíjese... Bruno, que la vida podrá esa madre recuperarse. Carlos, yo sé que usted tiene relaciones con algunos lionelistas, pero el código procesal penal, yo no soy abogado, pero ahí tengo a mi amigo, el doctor Julín Martínez, que es abogado y un estudioso de los procesos. Mire esa sinvergüenza, mire esa ratrera. Así mismo. Mire el hijo de ella. Oigan, porque no ha pasado nada. No ha pasado nada. Hoy en día, esos demonios debieran estar... Esa bestia, porque es una bestia. Esa bestia humana y esa otra bestia que es la madre que lo parió, debieran estar disfrutando con un nieto o una nieta. Hoy estuvieran disfrutando con una nieta o una nieta. Yo no creo que en esta vida, que en esta vida, ese animal de Marlos puede tener un día un hijo o una pareja. No creo. ¿Qué mujer se le va a acercar a esa bestia humana, a ese animal apoyado por la madre diabólica de sangre azul? Porque cómo ella no permitió una relación. ¿Por qué hizo un aborto de esa manera tan brutal, quitar una vida su propio nieto, su puesta legalmente? Y esta mujer es como si no ha pasado nada en la República Dominicana. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el pueblo de San Francisco Macorí? ¿Dónde está la gente que permite que un día esta señora amanezca con suerte, Francisco? Y como que no ha pasado nada. Mira, Carlos, después del 22, no vamos a decir en el 21, se necesitan dos años. Después que Luis Abinader sea presidente en el 20, 21 y 22, yo voy a ser diputado con el poder del grande de allá arriba, le vamos a hacer una revisión punto por punto, paso a paso al código procesal penal que preparó su amigo Leonel Fernández, que tiene muchas debilidades, que tiene muchos vicios. en su gobierno, sí, pero en su gobierno, ok, pero, bueno, pero tan culpable es el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Él fue el que mandó a hacerlo, quizás no con mala intención, no vamos a decir que se hizo quizás con mala intención, pero se quiso hacer un código procesal penal de un país tercermundista, como si fuera un país avanzado. Entonces, los jueces son débiles y cometen errores, pero los culpables de todo ese desastre son los fiscales que hacen los expedientes viciosos, lo hacen con muchos problemas para que después se puedan escapar y los abogados busquen la parte débil de los expedientes y el juez en muchos casos no tiene nada que hacer porque las pruebas de acuerdo al código procesal penal son las que hacen que el juez pueda tomar tal o cual decisión. Si las pruebas no son fehacientes, no son drásticas, son pruebas que se hacen benignas, son pruebas que se hacen con muchas debilidades y no se hacen correctas, muchas veces lo hacen los fiscales por soborno, en contubermios con los criminales y hacen esos expedientes y el juez está con los brazos cruzados porque no puede hacer nada. Francisco, yo quiero recibir llamadas a ver si mis amigos televidentes, padres de familia, madre, esposo, hermana, hijo, familia, están ustedes de acuerdo con lo que pasó que esa bestia de la mamá de este otro animal solamente le dieron dos años por este desastre, por este desastre horroroso que cometieron en la República Dominicana y solamente dos años le dieron de casa y ya lo confundí a esto. Llámeme, amigos televidentes, ¿qué usted opina, qué usted piensa de la justicia de la República Dominicana, del presidente Medina que está ahí y del PLD ciego, mudo y no le importa, no le importa lo que le pasó a esa familia que fue destruida, Francisco Roa, fue destruida esa familia. Acabaron, acabaron, acabaron. dame la llamada, ¿quién nos llama y de dónde? ¿Los buenas? ¿Los buenas? ¿Los? Buenas noches, ¿en quién hablamos? Se congestiona la lengua. Sí, buenas. Llama Ana de San Francisco. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente como madre, como dominicana? De San Francisco. De San Francisco de Macoría y su pueblo. Con ese, con ese, con ese crimen horroroso que pasó en la República Dominicana y la justicia no hace tu trabajo. Es el pueblo que tiene que hacer la justicia. Usted sabe, usted sabe qué es lo que pasa aquí en este país. Usted sabe qué es lo que pasa aquí en este país, señor. Sí, dígame. Usted sabe qué es lo que pasa aquí. Si ese señor hubiera sido una pobre diabla que no tiene dinero, que echan 30 años igual que a su hijo. Pero que aquí la justicia está podrida. Por eso ella va a salir tan pronto. Porque aquí el que tiene dinero se burla de los otros. Gracias. Mire esa madre, Francisco. Roa, mire esa madre. Mire esa madre, Francisco. destruida. Destruida esa madre, impotente. Cualquiera no quisiera estar en esa parte. que le ayude. Si nadie, nunca le va a dover la vida de su hija. Por lo menos que se haga justicia, hacemos un llamado. Presidente Medina, haga justicia con este caso. Haga justicia. Usted es el primer mandatario. Usted es el presidente de la República Dominicana. lo bueno y lo malo de este gobierno es a usted que se le pega. Así es, así es. Pueblo dominicano, salgan de ese PLD que esa gente no sirve. Ese PLD no tiene jarto ya. Hay que salir de eso ya. Buenas noches. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Con de Santo Domingo. ¿Con quién hablamos? ¿Su nombre? ¿Es que parte del país? Antonio Valdés. Antonio Valdés, bienvenido al show. Un placer saludarlo. Qué bien. Mire, Antonio, Antonio. Sí, Antonio, déme su opinión sobre este horrible, horrible, horrible caso. Aquí es que hace falta una revolución. Los hombres guapos aquí lo mató Balaguer y entonces, eh, sí. Hablemos del tema de Danilo Medina. Balaguer se murió y te quedas en paz. Hablemos de Danilo Medina. Balaguer no está ahí. Mire, entonces, ese gobierno hay que hacer una revolución porque hay 37 ladrones que se están robando los cuartos de este pueblo. ¡Mire esa asesina! ¡Esa asesina! Miguel Vargas fue que mandó a suerte a esa mujer. Aquí en este país hay que pelear y ya los hombres buenos y guapos lo han matado. Aquí tiene que durar. Yo tengo 80 años y yo me traigo cogí un fusil para que hagamos una revolución para que acabemos con sus ladrones. Mire, como ellos ganan 200 mil, un millón, 300 mil pesos, se persionan con cuatro años con 500 mil pesos, se roban todo lo de este pueblo. Aquí hay un hombre que pueda pelear. Gracias, vamos a luchar, luchen junto con nosotros. Ese pueblo dominicano llegó la hora de abrir los ojos. Llegó la hora de que todo lo que le dé el PLD, Bonogá, tarjeta de qué sé yo qué, todo lo que le den, cójanlo, cójanle todo y el día de las elecciones votenle masivamente en contra. Es el castigo que hay que darle a ese PLD porque esa gente son los culpables de que ese país hoy esté lleno de haitianos y esté en tantas madres con mechones negros porque sus hijos de una u otra manera han sido asesinados. Muy fuerte. Es un castigo que hay que darle y no voy a decir al PLD, porque el PLD tiene muchos hombres buenos, muchos hombres honorables, muchos hombres trabajadores, hombres que le da vergüenza estar dentro del PLD. Una mancena podría, Francisco, veña una cosecha. Pero ese comité político del PLD es su maria santísimo. La mayoría. Ese grupo de dinosaurios eso da pena y vergüenza, eso da asco. Ese grupo de dinosaurios, un grupo de ancianos, oiga, ancianos moribundos y que a esta altura de juego tienen una deuda con esa sociedad, tienen una deuda con ese pueblo dominicano que ni sus viñetos van a pagar la deuda social que tiene con ese pueblo dominicano, que la van a tener que pagar. La van a tener que pagar. Y esto lo digo con rabia porque me duele lo que está pasando en ese país y la impotencia a la vida. Pero eso se va a acabar. Bueno, buenas. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas noches. ¿Con quién tengo el honor? Sí. Le quiero hacer una denuncia referente al caso de la asesina de Emeline Peguero. Díganme, ¿con quién hablamos? ¿Su nombre? Sí, mi nombre es Eduardo Rodríguez. ¿Su opinión, Eduardo? Sí. Estamos conscientes de la posición que tiene lamentablemente la justicia y la confusión que tiene ese gobierno. Esa señora la va a salir en dos meses, en menos de cuatro meses. No me diga eso, no me diga eso, que eso es ropa. Sí, sale de agosto. Pero es cierto, ya la tienen porque ella está ya con el canciller, con Miguel Vargas. Así es. Ellos hacen lo que le da la gana. Pero aparte de eso, el hijo de ella también va a salir fácil porque ese no está preso. Ese está en la fortaleza de ese de yo soy de ahí y ese se la pasa bebiendo los mejores wiki en dicoteca, en dicoteca. Así es que está para que ustedes lo sepan eso. Esos tipos lo sacan, lo guardan, tienen dinero, no se cabe que quiera salir. Así es que está para que ustedes oigan eso y lo denuncien para que ustedes vengan los ratreros, los punsos, este maldito gobierno. Así es que el PLD tiene ese país. Mírense el padre como está destruido. Mírense el padre como está destruido. Gracias por llamar. ¿A qué vamos a hacer en ese país? Sacar el PLD del gobierno, hay que sacar el PLD, hay que salir del PLD ya, señores. Hay que salir de esos 35 dinosaurios que son los culpables de que ese país, señores, lo que esa gente, pero mira lo que están haciendo en la junta ahora. yo vi dos, y lo voy a decir con responsabilidad, dos méndigos, un hombre y una mujer que son los que representan a la famosa compañía, ¿cómo se llama? Disney World, creo que así que se llama, la compañía que le dieron 20 millones de dólares para comprar los equipos para las elecciones, hermano. Pero de ahí, esos 20 millones ya están presupuestados para llevarlo a 38 millones para en contubernio con gente de la junta, que el presidente de la junta lo sabe, esto que estoy diciendo, para sobornar a funcionarios de la junta, como hicieron la otra vez cuando compran nosotros el carne en el que lo compraron Bichara y compañía y Roberto Rosario, junto a Rondón, a ese Rondón que está preso ahí, ellos fue que hicieron eso y Bichara hizo un fraude, pero un fraude asqueroso desde la oficina de la CEDE. Y eso, eso ahora, el pueblo dominicano no puede permitir que pase y no va a pasar. Le decimos al presidente Danilo Medina, que reflexiones, que él tiene muy buena familia, oiga esto, Carlos, el presidente Danilo Medina tiene una esposa al cual yo no tengo el privilegio de conocerla, a la esposa del presidente Danilo Medina, pero una mujer ejemplar, es una primera dama al cual nosotros no la hemos escuchado envuelta en escándalo, pero tiene sus hijas, tres niñas maravillosas, que tampoco usted oye a esas niñas envueltas en escándalo ni en nada de eso, o sea, tiene una familia honorable, sus hijas y su esposa, no sus hermanos, porque los hermanos no sirven, esos hermanos son un grupo de bandidos, comenzando con la diputada, son unos bandidos. Yo pienso, y no defendiendo a la medida porque no no se trata de nada, quizás la gente no se atreve a decirle al presidente lo que supuestamente pasan con sus hermanos. Ah, pues nosotros se lo vamos a decir, que vaya, él sabe lo que está pasando en Barahona, en esos lados, que vaya a la aduana para que sepa lo que están haciendo sus hermanos, pero él sabe lo que está haciendo la diputada, su hermana de él y estamos excluyendo su familia y no la estamos excluyendo ni que porque por congracianos, es una familia maravillosa, pero da pena que esas cuatro damas tan preciosas el presidente esté ahí con ella, el presidente no se merece esa esposa ni esa familia porque lo ha deshonrado, el presidente Danilo Medina ha decepcionado a su familia, repito de nuevo, no a sus hermanos, a esas cuatro estrellas de mujeres que como mismo usted la ve de linda que están ahí, son mujeres ejemplares en el país, son mujeres que nosotros nos sentimos orgullosas de ellas, de las cuatro, porque son cuatro estrellas, pero presidente por favor, trate de reflexionar, piensen, mediten en la almohada, y piensen que usted tiene que proteger a su familia y que esas niñas y que su esposa se va a sentir avergonzada de usted mañana cuando la historia lo juzgue a usted como irresponsable, como un gobierno deshonesto, como un gobierno con un gobierno que está defraudando a su esposa y a esas niñas. Déjame decirte algo. Óigame esto, y esa relación, si Peralta tiene su problema con su desastre que ha hecho, ese es su problema, que vaya a la cárcel por su desorden, que vaya a bichar a la cárcel, que vayan toda esa gente presa. Pero es una familia maravillosa. Déjame contarte que la esposa del presidente Medina, la primera dama, hace un trabajo maravilloso con los niños que tienen problemas de autismo. Una mujer ejemplar, hermano, yo me siento orgulloso de la primera dama. Una primera dama está haciendo un trabajo maravilloso en esa área y está ayudando a muchas familias con ese tipo de problemas. Realmente, hace un trabajo que pasa en la historia. La primera dama. Pero claro, pero entonces el presidente no está defraudando. ¿Cómo le va a permitir a Montalvo, no tanto a Montalvo, porque Montalvo, oye, para mí no hay vaca sagrada. No hay cucharada de montalvo. para mí no hay vaca sagrada, porque yo no tengo compromiso con nadie que no sea con Dios. Después con más nadie, oiga, con nadie. Con la patria. Con Dios y con la patria. Yo le digo a cualquiera lo que sea, sin temor, sin miedo, porque yo no tengo miedo. Ahora, cada cual hay que darle su posición, lo que tiene. Oiga, antes de la pausa quiero decirle que Montalvo no está de acuerdo con la relación. Yo sé que no, no ha dicho nada. Montalvo no quiere, pero Peralta, que tiene su diablura de todo su desastre, quiere hacer reelección por encima del bien y del mal. Que no va a pasar la reelección. Ni que ellos hagan, oiga, y no estoy diciendo esto porque Leonel Fernández tampoco puede ser candidato. Francisco, porque eso es más de lo mismo. Francisco, vamos, Heredia, a poner un bombe nuevo de lo que viene los próximos días, Francisco. Este programa va a cambiar del cielo a la tierra. Venimos con un nuevo nombre, un nuevo estilo de programa, más fuerte, más en México, para defender nuestra gente. Más brutal. Más fuerte, igual está acompañada de una estrella, Francisco Roa, el próximo diputado de su tramal. Vámonos, Heredia, con la nueva promoción. Con el poder de Dios. Este es el programa que estabas esperando. La hora de Carlos Gutiérrez, con el análisis exacto, comentarios, entrevistas, todo lo que acontece en el mundo, y mucho más. La hora de Carlos Gutiérrez, es tu punto de referencia para estar bien informado. Este es el programa que estabas esperando. La hora de Carlos Gutiérrez, con el análisis exacto, comentarios, entrevistas, todo lo que acontece en el mundo, y mucho más. La hora de Carlos Gutiérrez, es tu punto de referencia para estar bien informado. Francisco, en par de semanas venimos con un nuevo nombre del programa, un nuevo escenografía. Venimos fuerte, realmente, mi nombre realmente es Carlos Gutiérrez, el show de Carlito La Vega más de 20 años, porque soy de La Vega, Carlos de La Vega, Carlito de La Vega, y se quedó el nombre. Pero ya es tiempo de tomar mi apellido públicamente, porque la vida es así. Carlos, nosotros tenemos que ir al país. El país necesita de nosotros hoy más que nunca. Óigase bien, nosotros los que vivimos en el exterior, el país necesita de nosotros hoy más que nunca. Francisco. Porque estamos perdiendo la patria. Claro, Francisco. Mira, después de la pausa, vamos a conversar, Francisco, sobre la carta que le mandó el progresista Don Melende a Pompey, un duro de aquí de Nueva York, que está en el estado. Senador, senador de Neoyercy. Exacto, que se lo mandó fue en Belende. Senador, en el parlamento, arriba, ¿no? El más fuerte, tiene mucho tiempo, mucha experiencia. Un veterano en el Congreso, le mandó esa carta a Pompey, el hombre que es secretario de Estado de Estados Unidos, y vamos a ver lo que va a pasar sobre el tema de la relación. Venimos en breve. Salcedo Cargo Express, nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios. Prontitud, seguridad, eficiencia, contraviento y marea. Porque valoramos tu esfuerzo, nos aseguramos que las mercancías lleguen a destino seguro. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272, República Dominicana, 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. Y sé parte de los miles de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante en nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Broadway Casi Esquina Daima nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Así mismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos, 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway Casi Esquina Daima. Podrá llevarse dos latas de café Busfelo por 5 dólares. Dos latas de café Santo Domingo eso es por 5 dólares. Y así mismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito acabadito de sacar del mar nuestra carne frequecita. y recuerde que estamos abiertos 24 horas. En el 1510 de Giron Avenue en el Bronx está Giron Auto Glass sirviendo las 24 horas. La más completa del Bronx. Te ponemos tu cristal, tinte window, window regulator, espejo y tu miro al mejor precio. Somos Flat Fix. Reparación de aros y ventas de gomas nuevas y usadas. Contamos con el gran especial para los taxistas desde 25 dólares en las gomas usadas. Además, contamos con reparación de todos tipos de muffler, silenciador, catalítico. Pero eso no es todo. También contamos con el auto repair de Tito. Somos expertos en transmisiones, reparaciones de motor, cambios de aceite y mucho más. Giron Auto Glass la más completa. 1510 Giron Avenue en el Bronx. Giron Auto Glass. En Giron Avenue casi esquina 172 está 172 Car Wash con el super especial para los taxistas. Lavado exterior solamente 6 dólares, carros 8 dólares y las minivans 11 dólares. Además, tenemos el full service desde 9 dólares. El super shine desde 1099 y el lavado más completo Rain X Protection desde 15 dólares. Todo eso en 172 Car Wash. Así que ya lo saben taxistas y radio escucha. El lavado de su carro, póngalo en manos profesionales. 172 Car Wash. Estamos en el 1481 de Giron Avenue. Casi esquina 172 en el Bronx. Me cansé de ir al gimnasio, tomar pastillas y usar cremas milagrosas. Desde que inicié a tomar fibra cina, mi vida ha cambiado. Tome fibra cina, se las recomiendo. Fibra cina, la fibra que tu cuerpo necesita, única en su clase, tan hispana como tú. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Fibra cina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibra cina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Fibra cina, la fibra que tu cuerpo necesita, única en su clase, tan hispana como tú. AMC Broker y con más de 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxi, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos le espera en AMC Brokerage. En AMC Brokerage nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. visítenos y se convencerá. Agustín Cargo Express, la compañía de cargo especializada para la República Dominicana va segura y confiable, con más de 15 años de experiencia y brindando un servicio personalizado. Tenemos licencia federal marítima en Estados Unidos y en República Dominicana. También tenemos licencia de consolidadores de carga. Envía tu mudanza, carga pesada y todo lo que quieras a tus seres queridos. Llámanos al 718-401-8241 en Agustín Cargo Express. ¡Seguro que llegas seguro! Agustín Cargo Express. ¡Madre, ya se me quinón! Que me lo tase donde pilla Álvarez y me devolvieron el mazo. Me hice ciudadano y traje toda mi familia. ¡Váganse ciudadano, compadre! ¡Con torras viejas no aprendí a hablar inglés! ¡Si huachúpalo eso! ¡Usted también lo puede hacer! Llámanos al 718-293-9090. ¡Ahora me voy para Dominicana solo! ¿Para dónde tú vas? ¡Para dónde pasa Pedro! ¡Más te vale! En la ciudad de Nueva York existen muchas compañeras de embarques, muchos chimpis, pero yo, Frédéric Martínez Sanpecha, quiero hablarte, quiero recomendarte. Tú que me ves por más de 25 años en la radio y en la televisión y me escuchas, quiero parte de JV Embarque. JV Chipping, JV Mudanza, también te mudamos, Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana. ¡Sí! Especiales de 3 cajas por 180 golaritos, pero el tanque de comida y de ropa solo 200 golaritos. ¡JV Embarque Chipping! También te mudamos aquí en Nueva York, te mudamos con la cama, te mudamos con los nueve y también fuera de Nueva York, JV Mudanza, JV Chipping, JV Embarque. Aprovechen las ofertas de Copos Blancos Travel comenzando el 2019. Del 12 al 27 de julio vamos a visitar varios países de Europa. Nuestra oferta anual para Disney World será desde el 25 al 30 de julio, vuelo y entrada al parque desde 995 dólares. Para Cuba, desde el 19 de agosto, y ahí sí se goza, compay, visitando la Habana y las playas de Varadero. Y volvemos a Dubai el 22 de septiembre. Asegura tu asiento con 300 dólares. Copos Blancos Travel hace realidad tu sueño. ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibra fina en líquido, única en el mercado, fácil de usar, añade vida a tu vida, regulando tu digestión, aliviando el estreñimiento, sin dolores y sin emergencias, controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya. Fibra fina en líquido, fácil de usar, solo tienes que abrir y tomar. Fibra fina en líquido, excelente para tu salud, tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibra fina, JJJ Distributors, 400 Trombo Street, Elizabeth, New Jersey, 908-355-8854. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Carlos de la Vega y te espero cada sábado a las 9 de la noche por Super Canal Cariño. El show de Carlos de la Vega. Carlos de la Vega es pueblo, es política, es cultura, es comunidad. Todo el mundo lo quiere muchísimo. El show de Carlos de la Vega, sábados 9 de la noche por Super Canal Caribe. las... ¡Felizos logradores del campo y la actividad! Este mes de mayo es el mes de las madres. Y Opción New York tiene para usted cada viernes un fabuloso especial. ¿De qué están hablando ustedes? ¿De nosotras? ¡Claro! ¡Oh, enhorabuena! A todas las madres, tú y todas las televidentes, cada viernes podrás disfrutar de un especial magnífico. ¡Cada viernes! La que más conmueve En el show de Carlos de la Vega. En el show de Carlitos de la Vega. Bueno, continuando con este programa del show de Carlos, podemos decir, Francisco Roja, que este es un programa de la comunidad que hoy tenemos la señora Manuela Reynoso, que tiene una fundación, la conocí en la oficina del amigo Pedro Álvarez en el día de ayer donde estábamos haciendo una recaudación de fondo para otro amigo El Rebendo Rubén Díaz que próximamente va a ser congresista de Estados Unidos en Estados Unidos. Tenemos imágenes, vamos a pasar un poquito más tarde. Excelente. Pero aquí tenemos a señora Manuela Reynoso. Bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Usted es que usted le diga a nuestra gente, Francisco Roja, que pregunta la señora. La fundación suya, ¿cuál es la función que está haciendo en este momento para que a nuestra gente de la República? Mi fundación está recaudando fondos para donar a personas necesitadas, envejecientes, niños de cuna, hospitales, todo lo que sea a donaciones, estamos presentes. me gustaría que tenga el flyer para que ponga el teléfono en pantalla para que la señora pueda, la que quiera ayudarle, la ayude. Usted tiene su oficina aquí en Estados Unidos y también en República Dominicana. la estamos formando ahora porque la fundación tiene solamente dos años y ha sido bien difícil porque lo he hecho pecho a pecho, ¿tú entiendes? No he recibido ningún colaborador, nadie, sino la persona que me hacen las donaciones y yo familiarmente me preparo para llevar la mercancía a Santo Domingo y donarla a todas esas personas de campo que no tienen zapatos, que no tienen ropa, que no tienen una sábana, pues yo me encargo de llevársela. A los señores que necesitan pamper en su cama, yo se los llevo. ¿En República Dominicana tiene un lugar establecido? ¿Está la fundación? ¿Oficina? En República Dominicana tengo pastor en San Francisco de Macorís, tengo a paredes, un locutor de allá, tengo en la capital locutor, un pastor también que cooperan conmigo, son los que me llevan a hacer las donaciones cuando yo voy y aparte de eso me hacen todos los trámites a dónde debo llevar la mercancía, quién la necesita, quién no la necesita. Pero los recursos que usted consigue son los familiares que se la dan oficiales de reto aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se usa usted económicamente la fundación para nuestra gente en República Dominicana? Bueno, la mercancía porque hasta ahora los que me llevan son mercancías, son personas que tienen un señor que se le murió, que dejó la silla de ruedas, que dejó los pampers, yo me encargo de recoger todas esas mercancías y enviarlas a la República Dominicana. Bueno, Carlos, yo le puedo dar, allá yo tengo un toilet móvil, ¿pa' cuál es eso, no? Sí, yo llevo todo eso. Tengo una silla de mañana envejeciente. Yo la cojo. Puede mañana pasar a recogerla, que está allá en mi oficina. Me da la dirección. roba al diputado de Ultramar ayudando a esta fundación porque roba él lo único que ha hecho eso, ayudar a su gente, servir a esta comunidad. Y a nosotros nos ayuda a mucha gente también, a mí me llevan distintas cosas y nosotros la damos. Exactamente, porque lo que sucede es, yo vengo de una familia pobre y cuando usted, cuando usted ha vivido la pobreza, usted sabe lo que se siente el que la está viviendo ahora y aquí usted tiene muchas oportunidades que ellos allá no la tienen. Vamos a ponerle el teléfono. El ayudar no es porque uno venga de familia pobre ni tampoco es porque uno, con eso se nace, la vocación de servicio se nace con eso, se crie y se desarrolla. Sí, señor. Hay gente que nacimos para ayudar, otros nacieron para ser ricos otros, de eso se trata en la vida, de eso se trata. Entonces, esta fundación ha ayudado a gente a hacer casita. Casita todavía no, pero sí, sí he podido darle una cama para que duerman bien, si le llevo sus sábanas, sus cosas, vivo pendiente de todo y esos pacientes cuando se mueren allá yo me siento triste porque yo preparo mis cosas para ir por lo menos dos veces al año y no es nada fácil, esto es difícil pero hay que hacerlo porque no necesitan, mucha gente no necesita. Bueno, ahí tenemos el teléfono señora Manuela, esta fundación está ayudando a nuestra gente en República Dominicana, cualquier silla de rueda, unos pampes que usted tenga en su casa, que usted entienda que este es bueno, que usted no lo vaya a utilizar, pues llama el teléfono y ya se encarga de recogerlo porque realmente este programa es una plataforma tan simple de servir a la comunidad. de una u otra manera hacemos parte de la historia. Realmente para mí es un honor que usted ve en este programa y estamos para ayudar. Y nos da pena a nosotros, ya esto es fuera de política, o no es, la vida se trata de política, Política y penosa. pero nos da pena cuando usted oye hablando a esto fascineroso de que el crecimiento en el país de un 5%, de un 7%, de un 8%, de qué por ciento y la gente cayéndose a pedazos. Pero ¿quién es que lo está cogiendo? ¿A dónde no llega? ¿A dónde la gente pobre? está para el Comité Político del PLD, ahí está el crecimiento, pero el país está en una forma desatrosa. Entonces, nosotros a veces nos confundimos, que pensamos que las edificaciones que están haciendo muchos, muchas personas que son honestas, pero otros que son del bajo mundo y otros que son con los recursos robados del Estado, asociación de mafiosos, pensamos que esas estructuras son los que crían riqueza, los que dan riqueza. Eso no es verdad. Eso es un grupito que se empodera económicamente para partirle los ojos a la población, al país en general. Ocho o diez personas, pero hay algo que me está preocupando ahora que te dice eso. En el mes pasado, la tierra en el país tembló, ¿cómo cuántas veces, Carlos? Dos o tres veces. la gente que no cree en Dios, la gente que no le tiene temor a Dios, aquella gente, y voy a referirme directamente, esa gente ligada al gobierno del PLD, que no mencionan a Dios ni le tienen temor a Dios. Aquellos ricos de la República Dominicana que de forma incorrecta se han hecho ricos y Dios le está llamando, oiga esto, Carlos, Dios lo está llamando y le están diciendo, oye, esa torre que tú tienes de 40 pisos y que tú vives allá al fondo, piensa bien lo que tú estás haciendo con esas madres, con esos niños, con esos pobres, envejecientes, con los ancianos, que tú estás haciendo y cómo tú les robas sus recursos y no lo ayudan en nada. ¿Y qué pasa si llega algo más fuerte de ahí? Buenas noches Francisco, tenemos una llamada, ¿quién nos llama y a dónde? Bienvenido al show de Carlos. esta tiene a él. ¿Su opinión, hermano? ¿Puedo hablar? Sí, claro, este programa es suyo, hable. No se oye, ¿puedo hablar, por favor? Yo te escucho, dime por teléfono. Desahógese. Carlos, ya que este es un programa de tanto prestigio y tú considerado como un referente social no solo para la comunidad dominicana, sino también para la comunidad latina en general. ¿No crees tú que debe cambiar el eslogan cuando dice que diputados y senadores se venden como pollos en lugar de decir que algunos y no todos? Y si tú insistes que son todos, dime si esto incluye también a los del PRN. Gracias. ¿Me damos su opinión? Me acaba de llegar en este momento, me acaba de llegar en este momento una bomba televisiva en este momento mi amigo y mi hermano con el perdón de la impritana Gregorio Morrobert me la acaba de enviar. Heredia, ponme ese video que mandó Morrobert. Vincho Castillo se regó Vincho. Francisco Rojas se acaba de regar Vincho Castillo. Bueno, yo no lo he chequeado. Vamos a ver qué dice Vincho. Vincho con sus defectos y virtudes es una reserva del país. Hay que cuidar y protegerlo. Una reserva nacional. Con sus defectos y virtudes. Pero es una reserva. Vamos a escuchar a Vincho Castillo en el show ahora mismo Heredia. Lo está bajando. Le voy a terminar la idea, Carlos. Sí. Y esto quiero, no quiero ser... ¿Lo tiene? No quiero tener... Ya lo tiene. Lo tiene. Para terminar... Gracias mi amigo y mi hermano Morrobert que siempre me mantiene informado. Morrobert es el hombre que está trabajando con el Fernando. Yo quiero ver a Morrobert aquí al lado mío. Viene acá, ahí viene el hombre. Quiero que nos demos cara a cara. A mi hermano Morrobert aquí cara a cara conmigo. ¡Se regó, Vincho! Por eso dije, hey, no me voy a quedar al margen. Y si me quieren cuquear, como dicen un poquito, yo cumplo en julio 88, pero con el boletín médico que me dieron en Massachusetts. Y... la buena voluntad de quien lleve el otro cartón debido a muerte. afortunadamente mi memoria y mi discernimiento se mantienen intactos. Si quieren pelear, vamos a pelear. Se lo advierto al gobierno. Vamos a pelear y nosotros peleamos con duro. Y si hay alguien que en este país puede pelear todavía y tiene elementos para pelear todavía soy yo. Eso es un abuso. esa carta de Bob Menéndez no dice nada diferente a lo que dijo el candidato del Partido Revolucionario Moderno en Washington. El peligro de una dictadura, la violación constitucional, el señor Abinader fue y lo dijo en Washington y lo que es de conocimiento común. No infamen a este hombre. No pretendan infamarlo. Es un amigo de la República. señores, ¿cuál? Vincho, 88 años con una experiencia vivida, dijo Vincho Castillo, se regó Vincho, que él está dispuesto a dar la vida por el país. Con 88 años. Y tenemos que hacerlo todos. Hizo un estudio y está libre. Y el de allá arriba le dijo, usted no se va ahora. No se va ahora. Vincho tiene muchos defectos, pero tiene mucha virtud y es una reserva en el país que debe protegerse. porque quedan pocos Vinchos o no quedan. Hombre como Vincho en el país no hay. Hombre guapo, contemple. Ahora lo felicito por darle los créditos al licenciado Luis Abinader, el próximo presidente de la República Dominicana, cuando él dijo que lo que dice Melende es retificando lo que ya Luis Abinader había dicho en el Congreso de los Estados Unidos en Washington. Porque Luis Abinader sabe el peligro que está pasando, que corre el país con este desorden que está sucediendo ahora. Y Luis Abinader, Carlos, como es un hombre de familia, un hombre con mucha educación, mucha gente está confundiendo la educación con el valor y parece que no conocen la descendencia de Luis Abinader. No, como el trabajador, hombre, serio. Luis Abinader es un hombre que su educación y su formación y su estatus social no le permite tirar piedras ni quemar gomas. No, Luis Abinader no es de ahí, hermano. Universidades. Luis Abinader es otra cosa. Pues sí, para continuar con la entrevista de la señora, cualquier donación, mi amigo es televidente de Heredia. Ahora yo lo hago por él. Yo tiro piedras y como goma. Yo sí. Cualquier donación para esta fundación de la señora Manuela Renoso, Heredia, teléfono en pantalla, puede llamarla, cualquier pregunta que usted quiera decir para la gente en ese momento en el show de Carlos. No, solamente quiero soltar que a ese público te está mirando este programa que donen que no es para mí que es para yo donarlo a la persona necesitada que no tengan miedo porque sé que algunas fundaciones se manejan diferente pero yo no, yo voy personalmente y todo lo que llega a mi mano voy y los regalo y para soltarle que la mano que le dan al pobre le prestan a Dios y Dios se lo devuelve un ciento por ciento. Exacto. Muchas gracias por estar en el show cualquier fundación que quiera venir a este programa que venga vamos a aprovechar el Heredia y vamos a poner un video donde yo la conocí anoche la señora y gracias a ti por la invitación por la gentileza porque he ido a muchos programas que me dejan esperando afuera y no me entrevistan y me mandan con una tarjeta para las casas. No, usted viene a recomendar por Pedro Álvarez Pedro, yo tengo mi mamá entrevíte a Maracadilla se va del programa Pedro Álvarez es una persona cien por ciento Pedro Álvarez es una reserva moral de la ciudad de Nueva York. Bueno, anoche compartiendo allá de Pedro con el reverendo Rubendía próximo congresista del Bronx el reverendo Rubendía es un hombre serio un hombre honesto y mi pastor le debemos mucho a la ciudad dominicana el reverendo Rubendía ahí estuvo mi amigo arreglado vamos a poner la imagen que te di con audio tenemos cuatro minutos que tenemos que ponerlo en el programa tenemos que ponerlo en esos cuatro minutos de la idea del reverendo Rubendía donde un conversado con Pedro Álvarez nos estaban recortando fondos para el congreso para el reverendo Rubendía un hombre que ha hecho mucho por los dominicanos un hombre bueno trabajador un hombre que ha sido una persona que ha dado mucho empleo mucho empleo a la comunidad dominicana de Nueva York incluso yo Carlito La Vega duré como nueve años trabajando con el reverendo Rubendía o sea puedo decir el fe y testimonio y muchos dominicanos han trabajado con el reverendo Rubendía un hombre bueno un hombre que ayuda a la dominicana y cuando tuvo Christian Community una compañía de Amatende en esa oficina de Amatende trabajaban mil y pico de empleados y 900 eran dominicanos muchos dominicanos gracias al reverendo Rubendía que hicieron su casa en la República Dominicana bajo su trabajo su dedicación y su esfuerzo y además de eso está yendo su familia en la República Dominicana el reverendo Rubendía los dominicanos no tenemos como pagarles solamente decirles muchas gracias por la oportunidad que usted ha dado a los dominicanos de trabajar en su oficina incluyéndome a mí y muchas gracias por el trabajo maravilloso el ejemplo a seguir que usted ha dado para los políticos de Estados Unidos el único pastor el único reverendo el único político Francisco Roa que hace un evento tres eventos tres eventos para su comunidad le da por el cuasado en Navidad lo distingue mucha comida y no en tiempo de campaña el hombre es un reverendo real de Dios en la tierra no es un político y hace una misión increíble en el RON ayudando a la gente del RON y ayudó a muchos oficiales electos hoy a ser asambleístas hoy a ser senadores hay uno que se llama Luis Sepúlveda que lo hizo senador oye ese es mi amigo no son ingratos más agradecidos son ingratos no tienen memoria uno llama Luis Sepúlveda yo de que lo vi dije ese va a salir malo ese va a salir malo lo hizo asambleísta lo hizo senador los ingratos no tienen memoria pero hay Rubén Díaz para mucho rato amigo televidente porque es un hombre bueno Eddie yo necesito más inmigrantes aquí yo necesito resolver el problema a los 12 millones que hay aquí vamos a concentrarnos en resolver el problema a los 12 millones que incluye a los que yo tengo sentado en mi iglesia vamos a resolver el problema a esos 12 millones de inmigrantes que están aquí antes de seguir trayendo más vamos a parar de asunto entrado hasta que se recuerda los 12 millones que están aquí seguir trayendo seguir trayendo seguir trayendo y todos los que están aquí sin resolver el problema no es correcto no es humanamente correcto tampoco es moralmente correcto lo correcto es 12 millones cuando salgo de la iglesia le tengo que decir que se quiero ofendida voy a pasar pacificado a los que uno puede pagar por ahí como pueden pero yo quiero yo quiero conseguir el trabajo para ellos yo quiero resolver conseguir la vivienda yo quiero resolver el problema no puedo porque no tienen papel y se va a traer más encima cuando no tenemos vamos a resolver el problema de los que están aquí que son 12 millones y una vez que se da el problema a los que están aquí entonces llegamos con los demás bueno tradicionalmente Serrano tiene una de las oficinas más eficientes a nivel del congreso nosotros nos damos cuenta porque trabajamos con los temas de migración y vemos de diferentes comunidades por ejemplo hay uno de los congresistas alrededor de la zona del ronco que tú tienes que hacer una cita para hacer una cita eso es algo inaceptable vamos a decir para una comunidad de migrantes por lo cual usted que idea tiene usted con relación a ayudar a nuestra gente que tienen issues en los consulados y los consulados imagínese usted que se mete con un consul y este tipo de cosas muchas veces no le faltan el respeto a la gente tengo un caso patético una señora que le llamaron prostituta el consul le dijo le faltó el respeto por una situación de que él no averiguó en detalle y después que se demostró donde le mandó a hacer pruebas de ADN de los hijos y todas esas cosas que se pudo mostrar nunca llegó a una palabra de excusa pero ya estaba cuando nosotros vemos que a nuestra gente nos la estropean o nos le hablan estrujado y nos lo tratan con cierta respectivo nosotros de los grupos que populamos aquí tenemos los dos posulados más ocupados del mundo el de México y el de la República Dominicana por ahí que comienzan a implementar todas las regulaciones de las leyes entonces el los congresistas que es la herramienta que tiene nuestra gente de solicitar ayuda como usted desde la posición del Congreso piensa ayudar a nuestra gente a nuestros hermanos tanto los mexicanos que son nos tratan bastante mal en el consulado mexicano igualmente que en la República Dominicana y así sigue el de Honduras así sigue también el de El Salvador y todo eso el consulado que la gente lo tratan de manera respectiva ¿qué usted piensa hacer con él? Yo creo Pedro que siempre nos podemos decir lo he hecho pero yo creo que la gente tiene que que lo conocen con los demás yo dije primero que yo fui la vez el empleador más grande de Dominicano en el condado de Colombia yo creé en la agencia la agencia que era la comunidad que entregaba 1300 personas y 900 de ellos eran dominicanos y de Honduras este es el programa que estabas esperando la hora de Carlos Gutiérrez con el análisis exacto comentarios entrevistas todo lo que acontece en el mundo y mucho más la hora de Carlos Gutiérrez es tu punto de referencia para estar bien informado gutiérrez en par de semanas Francisco es lo que viene muy bueno A través de su pecado American View. Ahí estaba en ese bombe mi amigo, el próximo diputado de Sarcedo. ¿Cuál es tu colega? ¿Cuál es? Charlie Canaján. ¿El de Sarcedo? Sí. Próximo diputado de Sarcedo, mi amigo y mi hermano Charlie Canaján. Buen hombre. Un hombre serio, un hombre de trabajo. Que todas estas fundaciones que andan por ahí, envían mercancías por el señor Canaján gratis. Charlie no le cobra fundaciones. No, no, no. Y cuando hay que encatar de la República Dominicana, el furgón que se toca después llega gratis. La única mudancera que da un furgón gratis cuando pasa en la República Dominicana es Charlie. Y él no manda. Él viene personalmente y coge su pela. Eso es cierto. Y se pasa a trabajar, a echar cajas, a hacer fuerza. Charlie, te agradecemos que cada vez que en la República Dominicana hay un desastre, tú eres el primero que llega. Y gracias por tu compañía que siempre ha apoyado a nuestra gente. Y nosotros hoy te vamos a apoyar a ti por tu gestión humanitaria que ha hecho en esta comunidad. Carlito está contigo con el próximo diputado de Salcedo. Charlie, mi diputado de Salcedo. Con Charlie para el Congreso. Bueno, yo sí tengo que mandarle 100 dólares a la mano porque es mi amigo. Charlie bueno. Yo no sé por qué partido es, pero ya aquí no vamos a mirar partido. Vamos a mirar hombres. Es la persona. ¿Por qué partido que él va? Creo que es por la PNC. No importa el partido. No importa el color. Lo que importa es el hombre. Puede ser el doctor llamar a el polanco. Sí, pero el doctor está equivocado. Pero Charlie es una persona. Hombre bueno. Sí, sí. Y que aporta mucho a la comunidad. Sí, pero tú que dices que no. Charlie siempre aporta. Vamos a una... Ya me vieron a Herberto Rubendía. Estuvimos con Pedro Álvarez, donde estábamos acostumbrados a fondo para caminar al Congreso. El doctor no me invitó a mí. ¿Vale usted? Él lo invita, Francisco. El reverendo es bueno. Cuando me vayan a invitar a ella, yo no voy a estar ahí. No, tiene que ir. Tiene que apoyar. Pero voy a ir pasado domingo. Tiene que apoyarlo. Después de Herberto, yo lo apoyo. Óyeme, yo tengo heredito el día a Tandér Liga. Yo también. Mira, déjame contarte. Luis Sepúlveda era asambleísta. Luis Luis Rubén es asambleísta. Mira. Y esos hombres, esos hombres que no te miran a la cara. Que te miran con los ojos torcidos así. Yo no creo en esos hombres así. Son hombres que tienen dos caritas. Luis Sepúlveda, Luis Rubén es asambleísta. Y se sigue muertico. Iba a la iglesia, los ministros hispanos. Y agachaditos, a esos pendejitos. ¡Pam! Luis es senador. Ahora se siente impinado así. Óyeme. Esa posición que tú tienes. Trayó los ministros hispanos, el reverendo Rubén Díaz. Como te la dieron, te la quitan. ¡Vámonos para lo comercial! Salcedo Cargo Express. Nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios. Prontitud, seguridad, eficiencia, contraviento y marea. Porque valoramos tu esfuerzo, nos aseguramos que las mercancías lleguen a destino seguro. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272, República Dominicana, 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. Y sé parte de los milis de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante en nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond, nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Así mismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos, 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond. Podrá llevarse dos latas de café Bustelo por 5 dólares, dos latas de café Santo Domingo, eso es por 5 dólares. Y así mismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita. Y recuerde que estamos abiertos 24 horas. En el 1510 de Giron Avenue en el Bronx está Giron Auto Class sirviendo las 24 horas. La más completa del Bronx. Te ponemos tu cristal, tinte window, window regulator, espejo y tu miro al mejor precio. Somos Flat Fix, reparación de aros y ventas de gomas nuevas y usadas. Contamos con el gran especial para los taxistas desde 25 dólares las gomas usadas. Además contamos con reparación de todos tipos de muffler, silenciador, catalítico. Pero eso no es todo, también contamos con el auto repair de Tito. Somos expertos en transmisiones, reparaciones de motor, cambios de aceite y mucho más. Giron Auto Glass, la más completa. 1510 Giron Avenue en el Bronx. Giron Auto Glass. En Giron Avenue, casi esquina 172 está 172 Car Wash. Con el super especial para los taxistas. Lavado exterior solamente 6 dólares. Carros 8 dólares y las minivans 11 dólares. Además tenemos el full service desde 9 dólares. El super shine desde 10.99 y el lavado más completo Rain X Protection desde 15 dólares. Todo eso en 172 Car Wash. Así que ya lo saben taxistas y radio escucha. El lavado de su carro, póngalo en manos profesionales. 172 Car Wash. Estamos en el 1481 de Giron Avenue. Casi esquina 172 en el Bronx. Me cansé de ir al gimnasio, tomar pastillas y usar cremas milagrosas. Desde que inicié a tomar fibrasina, mi vida ha cambiado. Tome fibrasina, se las recomiendo. Fibrasina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Este elegante apartamento de 3 habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Fibrasina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibrasina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Fibrasina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Tan hispana como tú. ANC Brokerage con más de 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxi, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos le espera en ANC Brokerage. En ANC Brokerage nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. Agustín Cargo Express. La compañía de cargo especializada para la República Dominicana va segura y confiable. Con más de 15 años de experiencia y brindando un servicio personalizado. Tenemos licencia federal marítima en Estados Unidos y en República Dominicana. También tenemos licencia de consolidadores de carga. Envía tu mudanza, carga pesada y todo lo que quieras a tus seres queridos. Llámanos al 718-401-8241. En Agustín Cargo Express. Seguro que llega seguro. Agustín Cargo Express. Madre, ¿y ese moquinón? Que me lo tase donde pilla Álvarez. Y me devolvieron el mazo. Me hice ciudadano y traje toda mi familia. Váganse ciudadano, compadre. Con torre viajan aprendí a hablar inglés. Si guachúpalo eso, usted también lo puede hacer. Llámanos al 718-293-9090. Ahora me voy para Dominicana solo. ¿Para dónde tú vas? Para donde pasa Pedro. Más te vale. En la ciudad de Nueva York existe mucha compañía de embarques. Muchos chispis. Pero yo, Freddy Martina Salvecha, quiero hablarte, quiero recomendarte. Tú que me ves por más de 25 años en la radio y en la televisión y me escuchas. Quiero cuantos de JB Embarque, JB Chipping, JB Mudanza. También te mudamos. Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana. Sí, especiales de 3 cajas por 180 dolaritos. Pero el tanque de comida y de ropa, solo 200 dolaritos. JB Embarque Chipping. También te mudamos aquí en Nueva York. Te mudamos con la cama. Te mudamos con los 9. Y también fuera de Nueva York. JB Mudanza. JB Chipping. JB Embarque. Aprovechen las ofertas de Copos Blancos Travel comenzando el 2019. Del 12 al 27 de julio vamos a visitar varios países de Europa. Nuestra oferta anual para Disney World será desde el 25 al 30 de julio. Vuelo y entrada al parque desde 995 dólares. Para Cuba, desde el 19 de agosto. Y ahí sí se goza con Bay, visitando la Habana y las playas de Varadero. Y volvemos a Dubai el 22 de septiembre. Asegura tu asiento con 300 dólares. Compos Blancos Travel hace realidad tu sueño. ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibra Cina en líquido, única en el mercado, fácil de usar, añade vida a tu vida, regulando tu digestión, aliviando el estreñimiento, sin dolores y sin emergencias, controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya, Fibra Cina en líquido, fácil de usar, solo tienes que abrir y tomar. Fibra Cina en líquido, excelente para tu salud, tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibra Cina, JJJ Distributors, 400 Trombo Street, Elizabeth, New Jersey, 908-355-8854. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Carlos de la Vega y te espero cada sábado a las 9 de la noche por Super Canal Caribe. El show de Carlos de la Vega. Carlos de la Vega es pueblo, es política, es cultura, es comunidad. Todo el mundo lo quiere muchísimo. El show de Carlos de la Vega, sábados 9 de la noche por Super Canal Caribe. Este mes de mayo es el mes de las madres. Y Opción New York tiene para usted cada viernes un fabuloso especial. ¿De qué están hablando ustedes? ¿De nosotras? Claro. Enhorabuena. A todas las madres, tú y todas las televidentes, cada viernes podrás disfrutar de un especial magnífico. Cada viernes. La vida más bella, la que más conmueve. En el show de Carlos de la Vega. En el show de Carlos de la Vega. Los residentes de Washington Heights marcharon el pasado sábado para protestar contra la instalación de un albergue de la ciudad. Partió a las 3 de la tarde desde el frente del futuro albergue, ubicado en el 286 de la avenida Audubon hasta la calle 182, encabezada por el congresista Adriano Espaillat. El cierre del terminal del puente por casi 10 años trajo droga, prostitución y todo eso a este vecindario. Ya tenemos varios edificios que le dan albergue a la familia desamparada. Tenemos un programa de metodona a una cuadra de aquí y de la jeringuilla a otra cuadra de allá. Esto es demasiado. Esta comunidad no puede seguir siendo golpeada. Nos vamos a cerrar. No es justo que sigan poniendo más shelter y más shelter en el Alto Manhattan. Nosotros tenemos la responsabilidad de educarnos a nuestros hijos, de ir a nuestros trabajos y traer un shelter así, sin consultar a la comunidad. Pero este no es el lugar. Este es el lugar que debería tener un mejor uso de vivienda permanente para personas de nosotros que lo necesiten. Y vamos a seguir luchando unidos, todos los oficiales electos, toda la comunidad, los líderes religiosos para lograrlo. La marcha fue respaldada por transeúntes y conductores, haciendo la señal de victoria, tocando bocina mientras otros manifestaban fuera del albergue. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Y que va a hacer un sancocho esta noche. Y si ya no ya se tiró la portería. Sí. Dale con Y si ya no. Ice detiene a religiosa hispana y está a punto de deportarla. La colombiana pidió asilo luego de un ataque de la guerrilla en su congregación. La religiosa luterana Betty Rendón fue arrestada el 8 de mayo junto a su esposo y su hija por agentes de inmigración y control de aduanas Ice, quienes preparan su deportación según el diario La Prensa. Danilo no irá por reelección. Advierte a Leonel que le darán leña. El expresidente Hipólito Mejía opinó que es improbable que el mandatario Danilo Medina opte por una repostulación, como sugieren seguidores. El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno entiende que si Medina se decide por esa opción, incurrirá en un suicidio político. Informó al Momento.net. Es antihistórico y yo creo en la lógica de Leonel que no va a ser un suicida político. No puede. Eso es suicidarse. Ahora que no espere el otro. Leonel, que lo vamos a tratar con cariño. Le vamos a dar leña, dijo. Defensa de los imputados sugiere que Junior Guzmán Félix pertenecía a los trinitarios. Por su parte, la Fiscalía presentó la ropa del menor asesinado. La defensa de cinco de los acusados por el asesinato de Alessandro Junior Guzmán Félix trató de desestimar los cargos que pesan sobre sus clientes, alegando que el menor asesinado pertenecía a la banda de los trinitarios. Por su parte, el cuerpo fiscal del caso presentó como parte de la evidencia la ropa que vestía el menor al momento de perder la vida en el Bronx el pasado 20 de junio. Asimismo, fueron publicados más fotografías y videos de los momentos previos y en lugar del infortunado suceso. Juan José Hiciano les informó. Bueno, amigos televidentes, Francisco Roa, estamos ya en el final del programa, vieron al congresista, vieron al consejero Daniel Rodríguez y a Carmen Larroza, un consumero. Sí, sí, sí. No se puede meter en pleitos políticos dominicanos, Francisco Roa. Logrio raro, logrio raro. Uno se pone a meter en estos políticos y después está junto con el conjunto, por lo menos revuelto. Y hasta revuelto. Yo no me meto en conflicto de chile, en estos políticos dominicanos, tú te pones con Idane, te pones con Adriano y después los misiles para uno y se comen la comida juntos. Sí, es un lío. Yo soy dominicano, yo no soy de Adriano y de Idane. No, yo soy adrianista. No, yo no, yo no soy dominicano. Yo tengo dos líderes aquí. ¿Cuáles son? Rubén Díaz y Adriano de Payá, porque Adriano ha tenido muchos defectos, ha cometido muchos errores. No, Adriano, la gente que está en el lado de él. Bueno, él, porque él es el que controla el negocio, pero Adriano ha dado un giro 180 grados a la derecha. Adriano es el mejor activo dominicano que hay en todos los Estados Unidos y diríamos en el mundo. Adriano es un hombre trabajador, íntegro y es una persona. Y oiga, ¿te recuerdas que yo éramos de guerra antes? Yo te digo que Adriano es un hombre serio. Es un hombre serio, un hombre serio. Porque si no, no te hubiera en el Congreso. Yo me siento bien representado. Porque déjame decirte, dominicano, nació en la República Dominicana, y ser congresista de este país tiene que estar más limpio que el agua. ¿Tú ves esa botella de agua? Adriano no está más limpio que la botella de agua. Porque para tú ser congresista de este país, te pasan el escánero 20 veces. Sí, sí, yo soy adrianista y trabajo para él permanentemente. Yo no puedo ser de nadie. Y nunca le he pedido ningún tipo de favor. Yo no puedo ser de nadie, yo soy yo, mi hijo de Carlitos. Porque los hombres, mira, nunca un hombre... No, porque nosotros estamos refiriéndonos en los términos políticos. Ningún político, es muy difícil que lo haga, por la menos que una persona le ponga una calle a su nombre. Miren por qué, y está vivo. O no, porque eso ni siquiera, eso quizá no es ni siquiera ético. No, porque si esa persona hace algo después. Bueno, bueno, porque... Queda mal la persona que le puso un hombre. Exacto, exacto. Entonces yo digo, Carlitos, responsablemente, yo no soy ni de Idani, ni soy de Adriano. De ninguno de los dos. Ahora, yo apoyo... Idani es mi amigo, pero Idani no tiene liderazgo para yo ser idealista. No, yo no digo de los dos porque los dos tienen gente chimosa que nada más están chimeando. Y te ven con Idani, después se llama con Adriano y soy un vieja chimoso. No digo ni Idani ni Adriano. Los que están en el reloj de Adriano son chimosos. Y los que están en el reloj de Idani son chimosos. Y si hay una cosa de Idani, van a contar de Adriano. Y si hay de Adriano, no van a contar de Idani. Pero Idani es malagradecido. Muy malagradecido. Que no es el caso de Adriano. Idani es muy malagradecido. Yo estoy orgulloso de la gestión de la congresista... Ay, sí, yo me siento... ¿Y Idani? Lo confundo, lo doy ya. Lo confundo. Y Idani le hizo mucho daño a los casistas y eso lo... El congresista, Adriano, en el Congreso. Pero no significa que yo voy a ir diciendo que Andi Adriano con una cama ahí está grabada o que Andi Idani grabada. Oye, yo no voy a poner ni a Idani ni a Andi Adriano voy a hacer nada. Porque lo que hay... No es Adriano ni Idani. No, yo no. Los que están en el reloj de Idani y de Adriano son un viaje de chimosos. Vienen contándole a los dos líderes, a Mairi Cordia. Y están equivocados esos líderes. Deben estar unificados. Y trabajar unidos por la patria. Pero aquí no hay patria. Aquí no hay beneficio propio. Será hasta la próxima semana. No hay tiempo para más. Era ya, vamos a reponerle nuevamente el bombe de lo que viene por ahí. El cambio de este programa. Y el presidente de la Junta que renuncie. Que renuncie ya y que devuelva ese escáner. Que los 20 millones lo devuelva. Porque no vamos a hacer que se lo repartan. Tira el bombe de lo que viene, Era ya. Tira el bombe para que lo sepan los jacabacas. Este es el programa que estabas esperando. La hora de Carlos Gutiérrez. Con el análisis exacto. Comentarios, entrevistas, todo lo que acontece en el mundo. Y mucho más. La hora de Carlos Gutiérrez. Es tu punto de referencia para estar bien informado. ¿Dónde quieres estar presente? Aquí siempre hay que contar con él. El arte en la política. Y todo en social. La voz de todos se puede escuchar. En el show de Carlos de la vida. En el show de Carlitos de la vida. El show de Carlitos, ¿él está aquí? Aquí. En Nueva York. Todo el mundo lo quiere muchísimo. ¡Ya te lo va a hablar!